Hey que tal talimaniacos por fin han revelado la tan esperada Ford Bronco y será modelo 2021 la verdad viene muy interesante con mucho que ofrecernos este SUV que si bien se podría decir indiscutiblemente fue la primera SUV americana 4x4 en esta ocasión viene con tres carrocerías diferentes como estarás viendo en las imágenes viene en dos puertas cuatro puertas y descapotable y lo mejor de todo es que como ha dicho la Ford que en todas sus versiones 4x4 también la encontraremos con transmisión estándar y que fue diseñada con la rudeza de las Ford F-150 y el poder del Mustang esto quiere decir que no nos decepcionará ya que dice la Ford que viene con motorización ecobus de 310 caballos de fuerza y motorización de 2.0 litros con turbo que entrega 245 caballos de fuerza hay posibilidades que en el mercado mexicano o latinoamericano llegue también con motorización de 1.5 litros como motrobase se tendrá una versión sport es una SUV un poco más orientada a la ciudad o familiar es la más pequeña también de las tres versiones que hay disponibles con un motor de 245 caballos de fuerza con un motor 2.0 turbo también tenemos la versión automática viene con una transmisión de doble embrague que permite cambios entre marchas instantáneos por lo que si la potencia es igual o superior a la de la Jeep Wrangler estaríamos frente al auto más rápido en toda la categoría de precio y segmento tenemos una suspensión delantera electrónica 100% independiente cosa que le permite acceder a terrenos rocosos difíciles con mucha más facilidad que sus competidores y tener un viaje más divertido también cuenta con modos de manejo llamados wad mods y estos son como los modos de manejo de los autos modernos actuales como puedes tener modo sport en tu auto o el modo normal en esta bronco 2021 se han diseñado en conjunto con el equipo africano de Ford Dakar para entregarnos la mejor experiencia de conducción posible en toda clase de terrenos también dijo la Ford que ha sido probada en la ruta Rubicon de Estados Unidos esta es una de las rutas más extrema y peligrosa visitada por los amantes de los 4x4 donde fue probada también la Wrangler y en la pequeña y breve presentación online que realizó la Ford Company confirma que la versión estándar viene con una transmisión de 7 velocidades es capaz de entregar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.5 segundos en cualquier terreno y cuenta con alto performance en suspensión y estabilidad para el off road como la Raptor pero en camioneta más familiar y cerrada en la en la versión de dos puertas con caja automática la bronco se convierte en la nueva más rápida en toda la categoría y segmento siendo casi un segundo más rápida de 0 a 100 kilómetros por hora que una Jeep Wrangler y por lo que vemos es un ataque directo de la Ford Company a la Jeep Wrangler por todas las comparativas que realizó y modificaciones para superar a esta SUV de la Jeep porque nos dice que la bronco cuenta con mejor ángulo de ataque que una Wrangler también menciona que cuenta con bloqueo independiente de ruedas traseras y delanteras y puede seleccionar solo tracción delantera o solo tracción trasera también la Ford Motor Company asegura que aunque la bronco sport sea la menos ruda eso no es impedimento y te asegura que se defiende y da la talla en cualquier tipo de terreno también viene con sistema de 4x4 inteligente para esos pilotos nuevos como apoyo en el off-road y que cuenta con una suspensión delantera electrónica 100% independiente cosa que le permite acceder a terrenos rocosos difíciles con mucha más facilidad que sus competidores la verdad esta presentación fue algo fugaz algo express ya que se realizó en línea y solo con la presentación del vídeo en esta ocasión no fue alguna presentación grande como lo hemos visto estas últimas veces lo que puedo decirles es que esta nueva bronco tiene una apariencia combinada entre futurista y algo vintage ya que tiene parecido con la primera línea de la bronco del 1966 y promete ser el nuevo tonka de los niños grandes promete ser duradera ágil fuerte y muy divertida esperemos que más tiene por decirnos la ford compañía cerca de este su nuevo producto la ford bronco 2021 sin más los invito a suscribirse a nuestro canal comenta comparte el vídeo y dale me gusta esto nos ayudaría mucho también te invito a visitar nuestro otro canal es el de la cajita te lo dejo al final de este vídeo gracias